¡Suscríbete al canal! El programa de contexto, el ciclo DNSTV, que se propone dar respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos sobre algunos de los temas que nos desafían como sociedad. Un espacio de encuentro entre la agenda periodística, la curiosidad popular, el saber académico y la sensibilidad social. Hoy vamos a estar hablando de ocupas y casas abandonadas. ¿Cuántos inmuebles vacíos hay en Montevideo? ¿Cuánta gente encontró ahí la solución para vivir que no tenía? ¿Se puede desalojar a alguien que está ocupando una propiedad privada? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen los propios vecinos? ¿Qué dicen los ocupantes? Enseguida, veamos contexto. El sueño de la casita propia que se da de frente con la casa apropiada. Paredes ajenas que protegen del frío, pero no de la incertidumbre. La casa propia, la casa ajena. La búsqueda de una oportunidad y el acostumbramiento a una vivienda que se quiere como suya. Los ocupas, las casas ocupadas. El drama social que contrapone la dificultad de acceso a viviendas con el respeto a la propiedad privada. Montevideo ha visto reproducir un fenómeno de viviendas tomadas. Y eso ha llegado al pleno centro capitalino, a metros de la principal plaza y de la sede de gobierno. Pasajes oscuros, pasillos inseguros y un mundo propio, puertas adentro, para escapar a corrillos con ausencia de higiene y olor a excremento. Los sueños de afincarse, el temor a ser desalojados, la esperanza de quedarse, la necesidad de aplicar la ley. Ocupas, casas ocupadas, un problema sin soluciones fáciles. Ocupas, los que sienten que ese es su lugar. Esta noche para hablar de este tema nos acompaña el psicólogo social Fernando Rodríguez, quien desde su rol de defensor del vecino ha debido ocuparse de esta realidad contradictoria que tiene la ciudad de Montevideo. Emergencia habitacional, alquileres altos, pero casas vacías. Una ciudad que se expande hacia la periferia, pero que en el corazón empieza a aparecer un cementerio de edificios abandonados. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación y compartir este espacio. Sí, es cierto, es un fenómeno complejo, que yo creo que no es abordable exclusivamente desde el tema de la ocupación ilegal de una vivienda o de un edificio, sino que hay que mirarlo en el contexto de las políticas de vivienda de un país, en este caso concretamente de nuestro país, por esta contradicción, se supone que Montevideo tiene un déficit habitacional de unas 33.000 viviendas, hay 33.000 núcleos familiares que necesitan una vivienda decorosa. 33.000 familias que en este momento no tienen solucionado el tema habitacional. O que viven en situaciones extremadamente precarias, o que son parte de ocupantes de familias de vivienda en forma ilegal, o que viven en la calle o en refugios, digamos, ¿no? 33.000 familias que necesitan lo que la Constitución de la República establece como una vivienda decorosa, digamos, ¿no? Como derecho humano fundamental. Pero por otro lado, hay un número todavía desconocido de posibles soluciones habitacionales en viviendas que han sido abandonadas. ¿Cuántas viviendas abandonadas hay en Montevideo? Y eso es uno de los problemas que tenemos. No tenemos un diagnóstico preciso. Nosotros estamos iniciando, específicamente en noviembre, un relevamiento en los dos municipios en donde suponemos que están, por cálculos que hacemos de información de distintos organismos, suponemos que en el municipio C y el B, o sea, la zona de Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Parque Rodó, parte de la Guada, la zona de Capurro, suponemos que ahí está el 70% del universo total de fincas abandonadas de todo Montevideo. Como no podíamos hacer por un tema de recursos y un tema metodológico y también un relevamiento en todo Montevideo, nos situamos en un sector, digamos, que podemos abordar el 70% de la problemática. Ahí van a poner la lupa y van a tratar de tener identificados más o menos la cantidad exacta que hay de Montevideo. Ahí vamos a hacer, digamos, barrer todos estos dos municipios en términos de recorrerlo, cuadra a cuadra, identificar cuántas viviendas tenemos en estas condiciones. Nosotros decimos viviendas visiblemente abandonadas. ¿Cuál es la diferencia? No, la diferencia es que hay viviendas que han sido ocupadas y que los ocupantes las mantienen en muy buenas condiciones, casi que en condiciones como las mantendría el propietario, digamos. Entonces, esa vivienda no la vamos a considerar abandonada, porque es un ocupante precario, a veces una vivienda que fue prestada y no fue devuelta, pero se le hace un buen mantenimiento. La diferencia es que esa vivienda ocupada, pero bien mantenida, no distorsiona el contexto inmediato. No genera ni una boca de pasta base, ni genera distorsiones en la parte edilicia de las viviendas del entorno. La visiblemente abandonada, bueno, es una vivienda que está distorsionando en distintos aspectos y desde nuestra mirada está afectando otros derechos. El derecho de propiedad de los vecinos al lado, el derecho a la seguridad, el derecho a la salubridad. Todas estas cuestiones se distorsionan cuando hay un propietario que abandona su vivienda y, entre otras cosas, deja que se ocupe y no hace nada para la desocupación. Ya vamos a profundizar en eso. Decíamos, el número se va a estar afinando en los próximos meses. ¿Una estimación general de cuánto habla? Y nosotros manejamos para Montevideo, para todo Montevideo, 500 viviendas abandonadas y unos 90 edificios, o sea, edificios que han sido abandonados en distintos momentos de su etapa constructiva. ¿Y está calculado cuántas, esas 500 viviendas, esos 500 edificios, cuántas soluciones habitacionales serían para calcularlo en relación a esas 33.000 familias que estarían necesitando? No, eso no está calculado. Es de las cosas que queremos que la investigación nos aproxime. Hicimos, por ejemplo, un estudio de seis viviendas de Ciudad Vieja abandonadas y esas seis viviendas nos daban 126 soluciones ocupacionales, potencialmente 126 soluciones habitacionales. O sea, que la potencialidad de soluciones habitacionales suponemos que es muy importante y podría aproximarse a un número en el entorno de la mitad de lo que se necesita para solucionar la problemática de falta de viviendas para esas familias. ¿Se sabe si muchos de esos inmuebles son del Estado? Bueno, eso también va a surgir porque vamos a hacer un estudio de dominio de la propiedad, pero sí, nos hemos encontrado, no podría decirte hasta que no tengamos los datos, el porcentaje, pero nos hemos encontrado con un número importante. De hecho, Ciudad Vieja y Centro y Cordón tienen varios edificios que son del Estado y que están abandonados. ¿Es una característica de Montevideo o en realidad pasa también en otras grandes ciudades del mundo? ¿Por qué una casa, un inmueble termina quedando abandonado? Por algunos estudios que hemos hecho, pasan en algunas otras ciudades de Uruguay. Hemos tenido contacto de gente de Salto, de Maldonado, de la Intendencia, de las Intendencias que nos llaman para ver cómo estamos solucionando en Montevideo esta situación. De hecho, la promoción de una ley nacional, que también estamos trabajando en el Parlamento Nacional, que es una ley nacional que ayude a solucionar y a prevenir, sobre todo, de que un propietario no abandone su vivienda, pero sí pasan en otras ciudades y distintos fenómenos. Hoy, por ejemplo, lo está viviendo España, con una fuerza muy importante, sobre todo por los edificios que quedaron inconclusos. Y que, bueno, España tiene el fenómeno también que el movimiento Ocupa está organizado. Entonces, hay, digamos, una organización para ocupar estos edificios que no han sido terminados. Y si bien, por un lado, hay, digamos, una posibilidad de dialogar con el movimiento de los Ocupa, bueno, pero por otro lado, también hay, digamos, como una ocupación masiva de aquellos espacios que están vacíos. En algunos casos, benefician a la ciudad, porque los habitantes que ocupan mejoran las condiciones. En otros casos, digo, nosotros en Montevideo tenemos las dos situaciones. Ocupantes que mejoran las condiciones y ocupantes que empeoran las condiciones. ¿Las causas que llevan a que las casas vayan quedando abandonadas, que tienen que ver con la muerte de sus propietarios, con sucesiones inconclusas? Sí, nos hemos encontrado con esas situaciones, nos hemos encontrado con propiedad de empresas que se disuelven, sociedades anónimas que se disuelven y la propiedad no se define. Las del Estado, que tú decías, nos hemos encontrado con fincas que en algún momento fueron pensiones y el administrador de la pensión, por cuestiones económicas o por otro tipo de cuestiones, abandonan la administración y se transforman en una casa ocupada. En principio por los mismos pensionistas, pero después eso se transforma en un negocio ilegal y alguien asume una administración irregular, ilegal de la casa y empieza a comercializar informalmente las habitaciones. ¿En general pagan impuestos? ¿Los inmuebles están abandonados? No, es una deuda que empieza a generarse. Ese es uno de los motivos para la declaración de abandono. En general no se pagan impuestos, no se mantiene y no se hace nada para proceder a la desocupación. Son como tres características de la vivienda abandonada. ¿Y según el marco jurídico actual, en qué momento una casa que quedó abandonada deja de ser de quien fuera su dueño para ir hacia otro...? En realidad hoy no hay ninguna herramienta que pase eso. Que hagan indefinidamente esa situación. Y ese es el problema, ese es el centro del problema. El Estado no actúa porque sigue siendo una propiedad privada hasta que no cambie esas condiciones. El propietario no se hace cargo, por lo tanto quienes ocupan son los únicos pseudo administradores de la vivienda en las condiciones que conocemos. La ley de abandono, que es la que estamos promoviendo en el Parlamento Nacional, justamente establece y relaciona el artículo 37 de la ley de ordenamiento territorial. El artículo 37 es un artículo que establece algo así como siete condiciones para mantener la propiedad. ¿Cuáles son las obligaciones de cualquier propietario? De mantener, de pagar los impuestos, de darle el uso adecuado. Pero nada dice la ley, y tampoco se ha reglamentado este artículo, en el que pasa cuando se incumple con esas siete obligaciones, digamos. Entonces, esta nueva ley estaría ocupando el lugar de una ley reglamentaria, digamos, del artículo 37 de la ley de ordenamiento. En donde sí va a establecer, entre otras cosas, de que un propietario que incumpla con el artículo 37 de la LOT estaría vía judicial perdiendo la propiedad, perdiendo el derecho de propiedad, específicamente con esa finca. Y las intendencias, el Ministerio de Vivienda o la Agencia Nacional de Vivienda podrá, por la vía judicial, solicitar que esa vivienda sea incorporada a planes de vivienda social. Entonces, nosotros decimos que con esta ley, en principio, no es una ley que incumpla, digamos, con las exigencias constitucionales de respeto al derecho de propiedad, sino que lo que decimos es, esa persona no ejerció el derecho de propiedad. Abandonó, digamos, el ejercicio del derecho de propiedad. Por lo tanto, el hecho de abandonar perjudica a otros derechos. O sea, uno no puede abandonar ese derecho, tiene que administrar y ejercer el derecho de propiedad cuidando la propiedad. Si lo abandonás, bueno, el Estado tiene que hacerse responsable de transformar ese bien, lo que nosotros decimos, de un uso antisocial, transformarlo en un uso social, que en definitiva, el derecho de propiedad es para un uso social de la propiedad, no para un uso antisocial. Vos decís, al no ser uso del derecho de la propiedad, se termina perjudicando al resto. ¿Los perjuicios que se generan, por ejemplo, es que las casas de al lado se desvalorizan? Absolutamente. Genera inseguridad porque tenemos detectado un número muy importante de las fincas abandonadas y ocupadas que se transforman, por ejemplo, en lugar para esconder cosas robadas, venta de pasta base, bueno, delincuencia en general. Porque en principio, el ocupante originario, digamos, en general es una persona que necesita una solución habitacional. Pero es de tanta vulnerabilidad esa situación tan informal, tan desprotegida, que las redes de delincuencia de inmediato asumen también ser parte de esa ocupación. Pero no lo hacen para solucionar un tema habitacional. Lo hacen justamente como es una situación escondida, como es una situación precaria, como no hay un propietario que vaya a venir de inmediato a desocupar, se utiliza para formar parte de la logística, digamos, de las redes de delincuentes. Ya vamos a estar profundizando en el protagonista, en el ocupante de la vivienda abandonada. Vamos a hacer primero una tanda, pero nos vamos con algunos de los testimonios de las preguntas que recogía nuestro compañero Rodrigo Cambón en la calle a propósito de este tema. Ya volvemos. ¿Por qué abandonaron eso? ¿Por qué dejaron a esa gente que entrara a esos lugares? ¿Y por qué dejaron venir abajo edificios tan lindos como hay, que están sumamente mal ahora, en malas condiciones? ¿Por qué no se pone un poco más de empeño justamente en este tema, en controlar? ¿En exigirle a los privados que tengan los edificios que están abandonados o en condiciones o que los cedan o que, no sé, o que lleguen a algún tipo de acuerdo para que tenga un uso? Si tengo una propiedad vacía, la quiero alquilar, la ocupan, ¿cómo debo proceder? ¿Por qué el gobierno no hace algo por esas viviendas que están desocupadas? Es una pérdida para todo. ¿Y qué presupuesto se destina a todas esas cuestiones? ¿Por qué están abandonados? ¿Por qué al estar abandonados no lo refaccionan ellos y le brindan posibilidades a gente que no las tiene o que integran núcleos de viviendas o cooperativas y demás? Gente que se anotan en sorteos para poder entrar en ciertas viviendas que no las tienen, no tienen esa posibilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos en Contexto por NSTV en compañía del defensor del vecino Fernando Rodríguez y el tema que nos convoca hoy es ocupas e inmuebles abandonados. En Montevideo hay cientos de viviendas abandonadas y ocupadas ilegalmente por moradores que luego se resisten a dejarlas. Sin embargo, entre estos cientos son pocos los casos resueltos. Una vez que la finca sea declarada estado de abandono por incumplimiento del artículo 37 de la ley de ordenamiento territorial, ahí la Agencia Nacional de Vivienda, el Ministerio de Vivienda o alguna intendencia podría intervenir para cambiar el estado de abandono y disponer de esa vivienda para un plan de vivienda social. Existen dos leyes, una civil y otra penal, para que la gente entienda, que tiene que ver con delitos y la otra con procedimientos de desalojo. En el caso, por ejemplo, del edificio Varela, había en un se hace más de las situaciones y era, digamos, notorio la situación de peligro. Cambió muchísimo el barrio, totalmente distinto a lo que fue esto. No es tampoco tanto como se decía de que ahí adentro habían bocas de pasta. Ah, sí, no. Y ahora totalmente tranquilos, todos tranquilos y todos contentos. La verdad que logramos nuestros propósitos. Lo que podemos ofrecer es una vivienda, ¿verdad? Dice que tú la vas a tener que empezar a pagar. Dice, nosotros los tenemos un año a prueba según cómo funcionan con el entorno. Le doy una vivienda a alguien que no tiene ingresos y después no va a poder pagar la luz, el agua o los impuestos. En ese caso, quienes no tienen ingresos, los equipos que trabajan con ellos, bueno, la alternativa es un refugio. Cuando empecé a ver a Nahuel, que salía, Camila que tenía su espacio, cuando fui al fondo, que vi el terreno, que vi el lugar que podía tener a los chiquilines corriendo. ¿Entendé? Dije, olvidate, es acá. En 1992 se empezó a levantar el edificio Royal, 18 y Andes. ¿En qué apartamento vivió usted? 504. ¿Usted la estafaron? Sí. ¿Quién la estafó? El abogado que contratamos. ¿Tú sos peruana? Soy peruana. ¿Por qué entonces qué estás? Hace tres años. Y hace tres años estoy ocupando el edificio. 45 niños escolarizados, por lo menos 54 personas, trabajadoras todas, que necesitan una solución. Si alguien entra a un edificio ilícitamente, es una ocupación, es un delito, se acude a la justicia penal y se hacen los procedimientos penales. Esta casa está ubicada en San Salvador y Joaquín Requena. Estaba vacía porque sus dueños esperaban el permiso de la Intendencia para demolerla y concretar un proyecto inmobiliario. Un grupo de vecinos, algunos reconocidos porque son ocupantes del ex hotel casino, comandados por la persona que también administra este hotel casino ocupado, ocuparon una casa particular de un profesional que está esperando, según entendimos, una autorización municipal para construir allí. Bueno, yo llegué acá hace aproximadamente 10 años. Éramos inquilinos, obviamente, cuando estaba el hotel funcionando, el hotel tres estrellas. Entró de todo tipo de gente, o sea, las que quedamos los más viejos, somos los que más nos conocemos, que tuvimos toda la vida, pero acá hubo de todo, de todo. Hubieron homicidios, hubo, bueno, de ratiña. De todo lo que te puedas imaginar, hubo acá. Constitución de todo, de todo lo que te puedas imaginar. El edificio abandonado, ubicado en 18 de julio, Yandes, tiene una historia problemática. 40 familias ocupan este edificio desde hace varios años. Rosario Morales compró la llave de un apartamento en 2.000 dólares hace 8 años. Supimos que comprábamos una llave. Yo, por lo menos, que compré las llaves, sabía perfectamente que este apartamento no era mío. Los últimos dos años, básicamente, llegaron a la Junta Apartamental dos pedidos de exoneraciones, luego de que se hizo el remate del edificio por los nuevos propietarios, a efectos de intentar la canalización comercial de este edificio y que vuelva, diríamos, a ser un edificio normal. Los nuevos propietarios habrían ofrecido una entrega de 50.000 dólares al grueso de los ocupantes para que abandonen en forma voluntaria el lugar. Bueno, Fernando, en la primera parte hablábamos de los edificios, de las estructuras. Te invito ahora a hablar de la gente. Vos decías al principio, Montevideo tiene un déficit habitacional de unas 33.000 viviendas que estarían faltando, núcleos familiares que necesitarían una respuesta. Habíamos hablado que los edificios, a grandes rasgos, o un cálculo a vuelo de pájaro, los edificios abandonados darían solución a la mitad de esta gente. ¿Se sabe cuánta gente efectivamente está en irregularidad ocupando edificios abandonados? No, ese número no lo tenemos. Inclusive el número que hemos manejado de 500 fincas abandonadas y ocupadas y algo así como 90 edificios abandonados en proceso constructivo distinto, es una cifra con cierta imprecisión también, digamos. Son todas fuentes secundarias de policía comunitaria, de la intendencia, del Ministerio de Vivienda, como para tener un primer contexto, digamos, una primera situación sobre el fenómeno. Decíamos también que ahora empezamos un relevamiento en el municipio B y C. Suponemos que en esos dos municipios se sitúa el 70% aproximadamente del fenómeno. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Aguada, Capurro. Entonces ahí sí, a la altura del fin de febrero del 2014, mediados de marzo, vamos a tener el universo total de estas situaciones en esos dos municipios. Vos lo mencionabas en el primer bloque. ¿Qué pasa con ese artículo de la Constitución, el 45, que dice que todo habitante de la República tiene derecho a una vivienda decorosa? ¿Qué soluciones plantea ese artículo para este tipo de situaciones? Eso constituye un derecho humano fundamental, digamos, ¿no? Y todo derecho humano fundamental tiene una obligación del Estado de hacerlo cumplir o de garantizarlo de alguna manera, ¿no? ¿Pero? Exactamente, pero no pasa eso para un porcentaje no despreciable, digamos, de la población de Montevideo y la población del país. Acá hay una contradicción social muy importante, digamos, ¿no? O sea, ese número de familias que necesiten una vivienda decorosa para de alguna manera ejercer el derecho de una vivienda decorosa, como lo establece el artículo 45 de la Constitución de la República. Y por otro lado, fincas que su propietario las abandonaron y que no solamente perjudican el entorno, sino que perjudican el acceso a ese derecho, digamos, ¿no? O sea, esas viviendas son potencialmente posibilidades de cumplir con la garantía del derecho de acceso a la vivienda decorosa. Acá, de alguna manera, hay una responsabilidad de Estado clarísima, digamos, ¿no? O sea, poner en la balanza la insatisfacción de ese derecho y la potencialidad que tienen estas viviendas y la actitud, digamos, de no ejercicio del derecho de propiedad que han hecho los propietarios que han abandonado. Por distintas circunstancias hay un no ejercicio de ese derecho, por lo tanto no se puede decir, hay que respetar. Digo esto porque en la discusión parlamentaria que se está dando de la ley de abandono hay parlamentarios que se sitúan, digamos, en que la ley no es conveniente porque estaría violentando el derecho de propiedad. Nosotros decimos, no podemos violentar un derecho que no se ejerce. O sea, en estas situaciones, y además la ley prevé un dictamen judicial para que efectivamente se declare abandonada, estamos frente a la situación de un propietario que no ejerció el derecho, por lo tanto no hay ninguna vulneración. Al contrario, lo que hay es el Estado responsable pone esos edificios al servicio del derecho de acceso a la vivienda decorosa. Claro, está bien, pero más allá de esa contradicción entre realidad, digamos, y los derechos que constitucionalmente tienen los ciudadanos de la República, ¿adquiere algún derecho la persona que entra y que ocupa una vivienda? Bueno, algún derecho adquiere. Lo que pasa es que partimos de la base de una situación ilegal. O sea, el ocupar una vivienda es un acto de ilegalidad. En el transcurso, por ejemplo, de una solicitud de desalojo, la justicia mide varias situaciones. Entre ellas, bueno, las condiciones de la familia, la situación de los niños, las cuestiones... Entonces, se va dando plazos y tiempos para que esa familia no sea desalojada, y nosotros estamos de acuerdo con esas garantías, no sea desalojada de un día para el otro, sino que también haya una intervención del Estado para solucionar la situación de falta de una solución habitacional de esas familias que en algún momento la realidad los presionó a ocupar o la calle o una vivienda ocupada. Pero son plazos que son variables de acuerdo a cada situación o hay un plazo estipulado de desalojo que no se puede realizar antes de tanto tiempo. No, 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 no existe ningún plazo. A ver, si una vivienda es ocupada y el propietario en las primeras 24 o 48 horas hace la denuncia, la desocupación es rápida. Ahí surge rápidamente una desocupación. Si el propietario deja pasar las 48 horas, ahí es donde nosotros empezamos a decir, empieza a incumplir con su obligación. Si a ti vos tenés una casa vacía, la estás manteniendo y te lo ocupan, estás obligado a hacer la denuncia y hacer procedimiento para que se desocupe. Si mirás la ocupación pasivamente y dejas que se ocupe, estás incumpliendo con tu obligación de propietario. Bien. Mencionabas los niños. ¿Se sabe cuántos niños por lo menos están en esta situación? De repente no el total, pero sí que se sepa que... Bueno, nosotros nos encontramos, por ejemplo, en la primera situación que abordamos, que es la mutualista, la ex ComaEca, ahí en Boulevard Artiga y Maldonado. Ahí habían 54 niños. Había algo así como 12 familias. En esas 12 familias había 54 niños. ¿Niños que estaban escolarizados, por ejemplo? Y distintas situaciones. De hecho, como había una ONG trabajando con esa familia, eso había garantizado en alguna medida la escolarización de un número importante de esos niños. Una escolarización yo diría formal, porque la escolarización es mucho más que ir a la escuela. O sea, es por ejemplo tener la posibilidad de venir a la casa y hacer los deberes en un lugar con luz, con agua potable, con cierta limpieza, cosa que ninguno de los niños escolarizados de ComaEca tenían nada de eso. No tenían ni agua para higienizarse, no tenían luz ni natural, ni luz eléctrica, no tenían un espacio mínimo vital para hacer los deberes o para que un adulto acompañara la tarea escolar. Entonces, una escolarización formal que de alguna manera no contempla todo lo que tiene que ver con la escolarización real. ¿Eso que planteabas es regla? ¿Los lugares abandonados no tienen luz, no tienen agua o hay situaciones variables? Hay variables, pero en general no tienen, porque en general también son vandalizados. No tienen la instalación sanitaria, no tienen la instalación de las cocinas, muchas veces no tienen puertas ni ventanas, o porque se ocuparon antes de terminar la construcción, o porque se vandalizó el edificio y se le sacó todo, digamos. Bueno, las imágenes son muy claras. El edificio de Xochuande ha de ser el mejor edificio en términos de infraestructura edilicia. Otros son absolutamente inhumanos la vivencia, porque, bueno, por ejemplo, hay mucha basura dentro de esos edificios, la basura no se saca. El hecho de no tener agua potable y luz eléctrica para la vida, nosotros cuando tenemos en nuestra casa agua potable y luz eléctrica no damos cuenta el lugar que ocupan esos dos servicios en nuestra vida cotidiana. Cuando nos falta, y nos falta de repente por dos horas el agua o la luz, ahí nos damos cuenta lo caótico que es vivir sin esos dos servicios básicos, digamos. Bueno, esta gente vive todo el tiempo sin luz y sin agua, sin limpieza, sin luz natural, sin la posibilidad de tener un espacio. El muchacho decía, cuando vi que tenía un terreno para que los niños corrieran, decidí que ese era el lugar. El hecho de tener un espacio al aire libre, un patio, un lugar para recrearse fundamentalmente y tener los niños, es fundamental. Las condiciones de vida son absolutamente inhumanas. La gente ocupa una vivienda pensando que soluciona un tema y en realidad acarrea otros problemas muy graves. Bien, Fernando, te invito a hacer una nueva pausa, enseguida volvemos con más de Contexto por NSTV. Contexto por NSTV. Seguimos en Contexto por NSTV hablando de ocupas y casas abandonadas. Nos acompaña Fernando Rodríguez, el defensor del vecino. Antes de seguir hablando con él, vamos a ver algunas de las opiniones que recogía nuestro compañero Rodrigo Cambón a propósito de este tema en la calle. Claro, también es legítimo, porque es una propiedad, pero también el Estado o la Intendencia o quien fuera la autoridad pertinente se tendría que ocupar de exigirle a ese privado que también el edificio lo mantenga en condiciones. No, no es legítimo, digo yo que no, ¿verdad? Tienen un dueño y en todo caso habría que sacar a los que están ocupando y bueno, y realojarlos en otro lado. Por la ILE pertenece a alguien. Ahora, si me preguntás también qué es de la gente que lo ocupa, muchos lo hacen por necesidad. Supuesto que sí, creo que lo haríamos todos. No, pienso que es ilegítimo, ¿no? Y que, bueno, los dueños se tendrían que encargar. No, no está bueno y aparte no favorecen nada a la ciudad. Es horrible la imagen. No es legítimo, pero la culpa la tiene el gobierno. Pienso que en la medida que el edificio esté completamente inútil, la gente se hace un buen uso y una buena ocupación del lugar, incluso puede ser positivo. Habría que reubicarlos en lugares donde, bueno, donde pudieran tener una casa digna, pero que esos edificios quedaran, se volvieran a usar. No, creo que no es legítimo, pero algo se debería de hacer. O quizá brindarle una posibilidad a gente que lo necesite, ya sea económica o qué, o no sé, un costo de alquiler bajo, para poder remodelarlo y mismo hacer cargo a esa gente que lo está ocupando o obligarle a esa gente que lo, que quiera o no, lo refaccione un poco. Bueno, el tema de la legitimidad que daba sentado, ¿no? ¿Hasta qué punto la necesidad te avala para poder hacer eso? Nos queda poco tiempo y muchas preguntas. Una de ellas, ¿cómo entraron ahí? ¿Cómo llegan? ¿A través de qué situaciones llegan esas familias a ocupar esos lugares? Distintas modalidades hemos visto en estos años. Grupos organizados que van y ocupan un lugar. Hemos visto llegar a algunos edificios, varias familias en un camión con el mobiliario y ocupar en un fin de semana un edificio. Eso es una modalidad. ¿Pero que les pasan el dato, les venden la llave? No, no, no. En este caso estamos hablando de edificios totalmente abandonados, digamos, en todo caso con algún cerramiento precario que se rompe en el momento de la ocupación. Hemos visto otras situaciones, que me parece que son más antiguas, más arraigadas, de una familia o dos familias que ocupan una vivienda, internamente ocupan las primeras habitaciones y después empiezan a comercializar informalmente el resto de las habitaciones. Eso se dio mucho en la década del 90 con algunos edificios emblemáticos, inclusive como el Hotel Colón, el Hotel Alhambra en aquel momento. Y después hemos visto otras situaciones, por ejemplo, de edificios que fueron pensiones o fueron hoteles, que se abandonó la administración formal y los pensionistas o los que estaban alquilando pasaron a ser ocupantes y después vinieron otros que pagaron la llave, como dicen los vecinos. Pero genera una administración totalmente informal de algunos actores internos de la casa. Si pagan los impuestos, si empiezan a asumir los compromisos del edificio, ¿se pueden quedar? O sea, ¿se pueden terminar haciendo de la propiedad del inmueble? Bueno, sí. A partir de la ley de ordenamiento territorial, eso podría ser. Lo que pasa es que requiere, de alguna manera, una serie de exigencias que tiene que ver justamente con el cuidado, no solamente el pago de impuestos, sino la ocupación de buena fe y que haya un cuidado de demostrar que esa vivienda está en condiciones. ¿En general cuando entran, llegan con la intención de quedarse, de que sea definitivo o más bien como una solución provisoria? No, lo que hemos visto y hablado con la gente que ocupa, llegan como una solución alternativa e inclusive vienen con historia de ocupación. Han ocupado varias viviendas, ahora están en una ocupación más. Bien. ¿Plantean soluciones los que empiezan a tener necesidad de quedarse? ¿Plantean soluciones para poder hacerse del inmueble? ¿O no es la regla? No, no, no. En realidad plantean quedarse o que se les ofrezca una solución mejor. ¿Y hay, digamos, avivados o en general son siempre casos de necesidad? Originalmente son casos de necesidad. Después aparecen los avivados y los delincuentes que utilizan esa situación y que por ahí generan, digamos, distintas dinámicas, las mismas redes delictivas en varias fincas abandonadas ocupadas. Para vender droga, para esconder cosas robadas, para desde ahí planificar su actividad delictiva en la zona, digamos. A propósito de eso, ¿cuál es el vínculo con los vecinos en general? Y malo, muy malo. En realidad a nosotros nos llegan a la defensoría del vecino las denuncias por parte de los vecinos del entorno por esta dinámica de inseguridad que se genera, digamos. Y muchas veces hay muchos vecinos que separan a los ocupantes originarios de la vivienda, gente de familia, gente de trabajo muchas veces, con los actuales que vinieron a distorsionar esa relación con el contexto. Hay gente que ocupa y sabe que el contexto o le favorece o le desfavorece, entonces entran en una buena relación con los vecinos. Hemos visto casas, digamos, ocupadas que están en muy buenas condiciones, edilicias porque las mantienen los ocupantes, pero además se integran al barrio. ¿Hay movimientos de ocupas organizados en Uruguay? Digo ocupas porque está también esa diferencia entre el ocupa con C y el ocupa con K. El ocupa con K es como el ocupante más ideológico. No, no los hemos visto. En algún momento yo conocí algún movimiento, porque trabajé en este tema en la década del 90 desde la sociedad civil, y ahí sí había grupos organizados que se organizaban para ocupar y hacían una defensa ideológica del acto de ocupar y del derecho de acceso a la vivienda. No conozco en este momento que haya este movimiento organizado. ¿Los refugios son la otra opción que tiene esta gente que no tiene casa? No solamente. De los cuatro o cinco edificios que hemos trabajado, una opción han sido los refugios, pero también había soluciones. Subsidios para alquilar, pensiones. Hemos, digamos, en conjunto con los organismos que participamos, creado un nuevo programa que son pensiones sociales, que son lugares bastante autogestionados, donde las familias hacen la limpieza de la casa, el cuidado. Hay un equipo social que acompaña, pero es bastante autogestionado. Es un proyecto que se está probando. Nosotros pensamos que hay gran potencialidad para trabajar, sobre todo la transición entre la casa ocupada y la casa definitiva. Hay que tener en cuenta que hay familias con muchos años de ocupación. Entonces han perdido también como las pautas de administración de una casa propia. No digo casa propia en términos de propiedad, digo un hogar. A mí el tema de la propiedad no hace al derecho de acceso a la vivienda decorosa. Un tema para otro debate, digamos. Pero el tema de acceder a una propiedad, administrarla, requiere como ciertas pautas sociales. Lo que pretendemos con el proyecto de pensión social es acompañar a las familias para que adquieran esas pautas de administrar una vivienda propia y después pasen de alguna manera a una solución más definitiva. Ha habido soluciones por el lado de los núcleos básicos evolutivos. Entregar un núcleo básico evolutivo a una familia para que la administre. En algunos casos se ha acompañado socialmente para reconstruir la relación con su familia y volver al núcleo familiar original. O sea, un abanico de soluciones y tiene que ser así. Porque cada núcleo familiar necesita una herramienta específica según sus condiciones laborales, familiares, la presencia de niños o no, la presencia de ancianos, la presencia de personas con discapacidad. Cada situación requiere una solución ajustada. El caso de los refugios, que fue una de las soluciones que se encontró. ¿Los refugios están en mejores o peores condiciones que las situaciones en las que están esas familias en casa? No, están mejores. No están en las condiciones ideales, pero obviamente que tienen la comida, tienen luz eléctrica, tienen agua, tienen un lugar para higienizarse, tienen un acompañamiento social. O sea, están en mejores condiciones. No es deseable para nadie vivir en un refugio, pero digamos, de la casa ocupada refugio implica un paso hacia la mejora de la calidad de vida. La última, Fernando. Una de las situaciones emblemáticas que hay con respecto a edificios abandonados es el de 18 y Andes. ¿En qué está en este momento? Bueno, está en un impas porque hubo una intervención de la Embajada de Perú. Hay un porcentaje alto de ciudadanos peruanos en el edificio. Se le otorgaron 60 días, que caducan ahora creo que fines de noviembre, mediados de noviembre, fines de noviembre. Y ahí, bueno, ese edificio va a ser desalojado definitivamente. Hay un propietario que lo adquirió, que tiene un proyecto arquitectónico para ese lugar, que es muy bienvenido porque eso ha generado mucho problema en la zona. Y bueno, suponemos que paulatinamente va a ir habiendo soluciones para las familias que hoy están ocupando. En general, soluciones que van a pasar por la iniciativa individual. Más allá que el Estado pueda acompañar y facilitar algún préstamo, algún crédito, algún subsidio de alquiler, pero en general, en ese caso, van a pasar por iniciativas individuales de cada familia. Fernando, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Gracias por venir y por explicarnos cómo es el panorama de esta situación, de la cual van a aparecer más nuevos datos en los próximos meses. Exacto. Los invito a ustedes a acompañarnos un bloque más, porque justamente sobre el edificio de 18 y Andes vamos a estar hablando en el último bloque. ¡Gracias! ¡Gracias! Último bloque de Contexto por NSTV, dedicado esta vez al tema de inmuebles abandonados y ocupas. Como les decíamos en el espacio anterior, vamos a estar hablando de algunas de las historias que pudimos encontrar dentro del edificio de 18 y Andes. Ahí encontramos a Valeria, que tiene 32 años y hace 8 que vive en ese edificio. Bueno, trabaja en una confitería y tiene dos hijas, de 12 y 15. Rodrigo estuvo conversando con ella y nos contó su historia. Llegué más o menos hace unos 8 años, 8 años y medio va a ser, a través de mi amiga, con la cual convivo, que es a ella quien le ofrecen las posibilidades de venir a 18 y Andes. Ella me planteó la posibilidad, la señora nos lo daba a pagar en cuotas, inclusive, y bueno, no lo pensamos dos veces. Era una solución para ella y una solución para mí y para la tranquilidad de mis hijos. ¿Cómo fue el pago? El pago fue mensual 1.500 pesos por mes. ¿Por cuántos meses? Hasta llegar a 30.000 pesos. ¿Y ustedes sabían que estaban comprando? Nosotros sabíamos que estábamos comprando algo que no era nuestro, que era una llave. La verdad, no teníamos título, no teníamos nada. El edificio no tiene pasta base, no tiene delincuentes, no tiene prostitutas, no hay casa de masajes. Sí, los que habitamos somos, la mayoría son peruanos, habemos uruguayos, las familias peruanas que vienen de los barcos, la mayoría de los hombres, que las mujeres vienen a trabajar de empleadas domésticas, traídas por sus esposos. Bueno, veían acá una posibilidad de vivienda. La historia del edificio data de hace unos 17, 18 años más o menos, cuando se manda a construir la cual termina el edificio, pero le faltan algunas regularizaciones, como la finalización de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Y hubo gente que compró en el pozo lo que le llaman las providencias o promesas de compra. Bueno, esas personas pusieron en comodato a personas a cuidar esos apartamentos y demás, escribanías fantasmas, que hubo gente que entró alquilando por escribanía, que después de un periodo de tiempo la escribanía le dejó de venir a cobrar y se fueron quedando. Lo único que nos han ofrecido en algunos casos que superamos los montos que ellos toman como tope es garantías de alquiler. Vale decir que si nosotros hoy por hoy vivimos acá por una situación X que nos llevó la vida y que con lo que ganamos luchamos para llegar a fin de mes para cubrir las necesidades básicas, no podemos asumir un alquiler de 9.000 pesos. O sea que si te pones a pensar, digo, bárbaro, agarro la garantía de alquiler que me brinda el Ministerio de Vivienda, pero no la pago, estoy en la misma, vivo durante un año gratis a costilla del Ministerio de Vivienda, a costilla del pueblo, que es lo que no pretendemos, y después esa puerta se nos cierra para toda la vida. Entonces mi pregunta es, siendo un edificio en pleno 18 y antes que le trae tanta problemática a la ciudad supuestamente como dicen, que la liga de comerciantes están contra nuestra porque dicen que está lleno de malandras, lo cual nosotros defendemos a capa de espada que hoy por hoy no hay nadie que esté robando dentro de este edificio. Es más que compramos cerraduras y llaves para poner cada dos meses porque es la gente de afuera que nos viene a hacer vandalismo al edificio. Nos rompen las cerraduras, nos rompen las lamparitas, nos rompen las instalaciones eléctricas, nos escriben las paredes con graffiti. Nosotros somos una comisión de vecinos que tratamos de mantener en condiciones el edificio mediante nuestras posibilidades económicas. O sea, ¿quién se hace cargo de todos nosotros? Que somos un grueso de obreros, los cuales hacemos nuestros aportes al BPS y a la DGI como corresponde de nuestros salarios, al FONASA de nuestros salarios, ¿quién se hace cargo de nuestras problemáticas a nivel gubernamental? A fines de noviembre el edificio donde vive Valeria va a ser desalojado y todavía no todos los vecinos tienen una solución armada, una solución definida sobre qué va a pasar con ellos después. En su recorrida, Rodrigo Cambón también habló con otros de los vecinos que viven allí. El barrio, en el aspecto de cómo nos tienen mirados, sí, a veces sentimos que nos miran un poco raro. En el sentido, por ejemplo, nosotros tenemos acá en la esquina una parada de ovni. Y cuando entramos y salimos, sí nos sentimos observados por la gente que no nos conoce, que se toma el ómnimo a diario o eventualmente ahí, y que saben de la problemática del edificio y que lo asocian con la delincuencia, con la prostitución, con el tema de la droga. Y bueno, nos miran un poquito con desprecio, efectivamente. Los niños y las escuelas, por suerte, digo, no han caído en eso de la discriminación de por qué viven en Arroyo. Con suerte, no puedo decir, por lo menos en mi casa. Hicimos un relevamiento en el cual hay aproximadamente 54 niños en edad escolar inicial, sin contar los chicos que van a guardería, que son más o menos unos 12, y bebés que hay dos recién nacidos y hay tres muchachas embarazadas. Entre chicos y grandes, unas 120 personas capaz que vivan acá. Hasta el cuarto piso, a conocer a una de nuestras vecinas peruanas. Yo ahora estoy con la nena, yo con mi hija estoy sola y trabajo porque el papá de mi hija me abandonó, se fue a Perú. Ay, el desalojo me mató. Es peor. Es como un baldazo de agua. ¿Y dónde voy a ir ahora? A pagar un alquiler. Es un alquiler muy caro esta cama. Muy caro. Pasa de los 7 mil, 10 mil, más hay 10 mil, 12 mil. Y tendría que, no sé, qué voy a hacer. Tendría que pagar todo mi sueldo, lo que gano, 8 mil, 500. Y no me queda nada para la comida. Me lo reciben y le digo, señor, ayúdame. Lo único. Por mi hija no más. Pero después no sé. No sé qué pasará mañana, pasado. No sé qué será. Qué será de mi vida con mi hija. Llegué por medio de una mina. Me vendió la llave y accedí a comprar. ¿Por qué? Porque no tenía otra solución por el momento. Nos dan una ayuda del Ministerio de Vivienda en un tipo de alquiler, una garantía de alquiler, que es lo mismo de 6 mil pesos. 6 mil, 5 mil pesos. Digo, ¿yo dónde voy a alquilar? ¿Hay un apartamento pequeño con 6 mil pesos? Acá tenemos un poquito de problema de luz. Estamos en el piso 9. Estábamos viviendo en una pensión con mis hijos y no encontraba solución al problema. Y se me planteó acá y bueno, aceté. Pero sabiendo siempre de que no era mío. En el Ministerio fui hoy y me dijeron que el sueldo no me alcanzaba para garantía, para darme. Después del BPS, que tengo la vivienda apuntada de hace muchos años, pedida, también me lo negaron porque me pasaba por 200 pesos el sueldo, el tope que ellos piden, y no me la dieron. Es feo. Es muy feo. Hasta acá las respuestas que pudimos dar esta noche. Vamos a volver la semana que viene con otro tema. Pero para hoy nos quedaron preguntas sin responder. Siempre quedan preguntas. ¿Va a ser el proyecto de ley de inmuebles abandonados una solución adecuada para este tema? ¿Qué va a pasar con esta gente después? ¿Van a entrar las realidades de Valeria y sus vecinos en los planes de vivienda social que se vienen instrumentando desde el gobierno? ¿Qué nos genera más dolores de cabeza? ¿Que haya gente que ocupe inmuebles que no les pertenece? ¿O que siga habiendo gente sin casa y casa sin gente? Cada vez que quieres más Más y después Más y después Mira, después que arrepentas Más y después